pues nada gente hola y bienvenidos al continente a esta partida final vale de de este capítulo de esta primera temporada de rol que la verdad que había muchas ganas ya de hacer tenemos con nosotros a guster pablo y buenas tardes noches buenas noches gente a nuestro queridísimo rob viña norte robert barres como queráis llamarle y veis una persona vendrá ahora de acuerdo mar y vendrá ahora en un rato de acuerdo de todas formas comenzaremos sin ella porque recordar que ya ahora paso a contar un poquito un resumen de la partida anterior recordar que el personaje de la él se quedó digamos después de salvar aquí a nuestros otros dos protagonistas digamos que se quedó un poco hecha polvo vale tan hecha polvo que ni nuestros protagonistas pudieron curarla que ya os vale ya vale pues intentó ese intento para que el dado no quiso yo no tengo capacidad de curación culpa del dado robert que le dio por cantar al oído y se puso peor le he intentado cantar de hecho le compuesto hasta unos versos y tal y eso se cantado pero no hay manera no hay manera de levantar la fiebre le subía entonces pues en ese punto recordar que estamos en una especie de investigación vale una investigación muy rara de acuerdo donde estamos investigando porque este tipo de maldiciones este tipo de situaciones de esta especie de rapto de niños por decir así de alguna manera donde el propio hijo de rock villanorte está ha estado una especie de estado de posesión que tenía también una especie de hilo de hilo dorado y claro igual que los que las otras criaturas los críaños del del primer capítulo y entonces se encuentran investigando esto en el monte de la gorgona hola zaira pues es lo que está por aquí maris se nos incorporará ahora en un rato ahora en un rato de acuerdo y investigando investigando nos hemos encontrado a conocidos como filipa eljar digistra e incluso hace poco en los enteros capítulos encontramos a francesca fin de haber que nos ha dicho incluso que han raptado a la propia paveta en qué punto estamos de historia para que paveta esté aquí recordemos que ciri no ha nacido de hecho no es que no haya nacido sino que tiene que ser una paveta de unos 12 años o sea bastante jovencita está muy está muy paveta nunca mejor de la edad con esas frases no vas a hacer buenas tiradas robert da igual si él no ya lo tengo tirada de humor tirada de humor tengo más 20 me sale crítico siempre oye pues aguárdatelas que a lo mejor en esta partida te va a valer así que dicho esto empezamos ya la partidita venga cómo hemos acabado en qué punto estamos y en qué punto empezamos ay dios mío cómo hemos acabado aquí tenemos al personaje de la LL Edwen recordando esta hechicera semi elfa que se encuentra hecha polvo después de salvar a nuestros caballeros de un tremendo guiberno que con todo el poder que ella tenía dentro ha prendido fuego a unos troncos y ha emparado al guiberno y entonces entre esas nuestros compañeros no han conseguido recuperar a LL Edwen pero por otro lado nuestros protagonistas se dieron cuenta que había una especie de olor familiar un olor que detectaban no un olor típico de oye hay un monstruo por aquí chungo que echa veneno ¿a qué olía? olía algo rico rico a grosellas a liras y grosellas a liras también ¿qué puede ser? un olor que es imposible de olvidar eso huele a caballo caballo huele a ella huele a un unicornio ¿un unicornio? un unicornio algo relacionado con un unicornio disecado ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿quién puede ser? ¿quién es verde? vengen ve sonras ¡qué fuerte! tenemos a nuestra queridísima chistina ¡eh Pedro! se lo tenía callado pero bueno señorita a nuestra queridísima chistina Jennifer de bengen ve interpretada por nuestra queridísima Ana buenas tardes buenas noches ¿cuánto tiempo por favor? qué sorpresote qué fuerte qué perro cómo se lo tenía de callado ¿eh? qué pájaro te he odiado fuerte pues ya verás lo que esperas ya verás entonces poniéndose en situación ha venido una hechicera que la conocéis por historias que bardos han contado yo estoy seguro Rob que tú la puedes conocer de algo de canciones de baladas en cuanto he visto sus opos violetas la he reconocido de cierto bardo que compite por el que compites cierto bardo con el que tengo ciertas inquinas efectivamente y bueno brujo brujo gulfter tú puedes ser que también la conozcas de algo al menos de oídas exactamente más de oídas que conocerla en persona o que me haya hablado mucho de ella pero sí porque poco ha pisado Caer Moren ¿verdad? poquito y no me he encontrado con la persona no me he encontrado mucho con la persona que me podría haber hablado de ella pues pero sois vos sois Jennifer of Wengerberg ella es Jennifer los violetas son muy reconocibles me consto a sus pies de la hechicera pues Jennifer al ver a una compañera suya desvalida y en ese estado ha venido a su auxilio y entonces os dejo a vosotros la escena recordad que es por la tarde noche ¿vale? una tarde como la que tenemos ahora estáis todos bastante exhaustos y nada os dejo la escena hechicera ¿qué podemos hacer para salvarla? no sabemos cómo actuar lo mejor será que me lo dejéis a mis manos porque está claro que vosotros solo podéis empeorar la situación no parece muy simpática y cuánto de cierto pero sí creo que he visto lo visto creo que sí le vamos a dejar que actúe ella tengo aquí una flor de puente acá pero mi señora yo mientras voy a buscar mi espada esa es una muy buena elección no te voy a hacer tirada para saber si la buscas o no ¿vale? voy a ser bueno que como se empezó a tirar del otro día es que la espada se me cae por un precipito y hasta luego lo hacemos con los unos tiradas magníficas no le demos idea al máster muy bien dicho eso montáis una especie de campamento ¿de acuerdo? un campamento improvisado para descansar del complejo día que ha sido muy complejo y montáis una hoguera y cogéis a la EL y la lleváis en una especie de tienda de tienda de campaña improvisada ¿y tiene que? voy a ir escribiendo porque la belleza de Jennifer me inspira y he decidido sacar mi libreta y empezar a apuntar estoy como motivado para estoy haciendo cosas de marzo por una vez en toda la partida creo que ahora me voy a comportar como tal muy bien tú recuerda que tienes un hijo maldito ¿vale? que a lo mejor eso bueno pero está bajo el cargo de Filipa o sea creo que a ver vale a mí eso me daría miedo pero dicho eso Jennifer le ha procurado unas unos hechizos a a la EL para que para que sane y mientras tanto tenéis la noche para hablar para conversar para preguntaros ¿qué hacéis aquí? ¿por qué Jennifer está ahí? ¿qué hacéis vosotros aquí? indagar porque recordad que olíais a lilas y grosellas antes de enfrentaros al gobierno ¿qué hacéis? si las leyendas y los cantares del cantorzuelo este son ciertos creo que atosigar a la hechicera es el peor de los errores así es que yo si voy a voy a conversar con ella quiero preguntarla pues efectivamente su olor la precedía el olor que cantaba mi más enemigo enfurecido Jaskier en las canciones le pregunto a la hechicera mi señora ¿qué hacíais vos por estos lares? el motivo por el que estoy aquí no es de tu incumbencia bardo yo tengo mis propios fines sabía que iba a entrar por ahí bueno yo lo intenté no está muy comunicativa esta hechicera pero tú tienes que saber qué está pasando aquí ¿por qué esta niebla? ¿por qué ese weber no tan enfurecido? no es normal que tenga un weber no tenga los ojos tan rojos sé muchas cosas pero no por ello he de compartirlas bardo no le puedes cantar algo a ver si se suelta esta colaborativa por eso digo parece que no quiero colaborar mucho pero bueno al menos ha salvado nuestra amiga o eso parece creo voy a asumarme a ver si está bien o está ardiendo en un fuego verde o algo mi señora ¿podéis vos ayudar a la él? he venido para ello os envía Filipa de nuevo puede que la conozca pero el que me haya mandado o dejado de mandar aquí no sé vuestra incumbencia y de hecho no me hubiera detenido en el camino si no fuera porque una compañera mía de en fin hechicería y sangre elfa en cierto porcentaje está en peligro preguntar por el brujo de las leyendas sería excederme demasiado ¿verdad? casi evito esa pregunta como un brujo con un medallón como el tuyo ese además sí lo conozco yo de oídas pero también por las canciones que he oído pero también tiene un fama hasta en Bukaya es igual que Yennefer la señora Yennefer o sea que son tal para cual de verdad mi fama me precede no desde luego bueno fíjese que he oído a poco hablar de usted pero pero parece que todo es cierto pero no sé tienes que tener alguna idea de qué está pasando aquí cómo podemos llegar a pasar a otro lado de una forma segura algo tienes que saber que nos podamos ayudar mutuamente creo que sería una buena idea Ulster si la ponemos sobre los pasos de por qué estamos aquí básicamente por qué le hemos metido a la L en este en este lío y que nos ha llevado hasta aquí o sea realmente ha sido un cúmulo de circunstancias a Ulster le gusta decir que es el destino bueno yo mismo lo destino llevamos la casualidad nos encontramos actualmente en esta situación porque veníamos persiguiendo unos hilos dorados que Ulster por favor si puedes enseñarle el tuyo bueno no es lo mucho de la etisfera pero pero bueno es este tipo de hilos algo parecido yo mismo llegaba hasta aquí y persiguiendo este marcador mágico gracias a a Filipa el el portal falló nos encontramos bastante lejos caminamos bastante tiempo unas leguas de viaje llegamos hasta aquí y fuimos atacados por el guiberno que Lael nos dijo que estaba hechizado y que y que solo pudimos detener gracias a ella y por eso y recordad que previamente os habéis encontrado también con un hombre lobo que además el hermano de el hermano de en el en el en el bosque antes de llegar nos hemos cruzado con Francesca y con parte de los escoyatas que la siguen y el hermano de Francesca estaba hechizado estaba maldito era más bien una maldición que lo ha transformado en hombre lobo y que lo que sea que lo ha hecho ha sido el ser que mora en estas montañas que a su vez es el que origina este tipo de hilos de oro que a su vez ha estado hechizando triaños y y a mi hijo concretamente por eso yo me hallo aquí si no un bardo no se hubiera aventurado tan lejos de una taberna y y con ciertas compañías ¿qué quiere decir con ciertas compañías bardo? ya me has entendido no te enfades no te enojes pero en cuanto menos es raro no de luego yo no imaginaba que iba a estar con un músico aquí que me persigue cuando voy a matar a un wyverno me persigue detrás a ver si hace algo muy echado para adelante como se habría dado cuenta mi señora espero que mis explicaciones le hayan servido para al menos ponerse un poquito de los por favor se lo pido sois un espectáculo los guerreros y los músicos si esto de los hilos dorados bueno tengo cierto conocimiento pero nada que por lo visto no sepáis ya vosotros por lo demás bueno tengo mis propios destinos pero os puedo guiar en el camino pues la verdad es que sería agradecer un poco de ayuda muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vale en este punto pasáis la noche pasáis la noche y conseguís pasarla plácidamente y la él descansa vale la él descansa y recordemos que estamos en el monte gorgona vale estamos en una zona también es un monte que se conoce por una cantidad de niebla bastante importante vale bastante importante y entonces os dirigís de acuerdo llevando a la él también hacia hacia arriba del monte en ese punto llegáis y os encontráis con tres direcciones vale os encontráis con tres direcciones y no sabéis muy bien por cual tomar tampoco tenéis a la él para que os indique que parte es mágica que parte es no mágica solo tenéis vuestros medallones de acuerdo y si nos aventuramos por alguno de los caminos un poco se vibra algún medallón en los tres vibra los medallones vale entonces me parece a mí que nos den mucha ayuda esto a lo mejor vuestra compañera Yennefer vuestra actual compañera os puede echar un cable en vuestra elección pues señora Yennefer sabría decirnos cuál puede ser el camino correcto o al menos es que no nos matemos despeñados en raras ocasiones el camino recto o el más fácil es el que nos lleva a nuestro destino yo iría por la izquierda o por la derecha iba a decir lo de de eso de los caminos rectos sabéis vos que tampoco funcionan pero sería tocarla demasiado las narices estaba rinocando no sé a qué te refieres pero de nuevo izquierda o derecha iba a acabar muy mal si tiro por ahí ¿los hilos reaccionan de alguna manera? los hilos están todo el rato brillando están todo el rato reaccionando pero no se van a ningún sitio vale pero los hilos están como los medallones están activos no emiten más luz o menos si te acercas más es como que estéis en un sitio bastante adecuado vale pero no se indican zonas por las que si queréis os puedo hacer un activo de descripción de lo que veis en cada uno de los caminos o sea la primera vista ¿cuál es el que está más oscuro? hay niebla ¿cuál es el que parece peor? no sé sentidos de brujo o sea Wulster tus ojos en el camino de la izquierda en el camino de la izquierda podéis ver una especie de poste indicando que hay un pueblo ¿de acuerdo? un pueblo a estas alturas de la montaña con el caminos no me fiaría mucho de un pueblo luego en el camino recto en el camino recto hay postes como de que es un camino ¿vale? como es un camino donde es normal que por ahí pasaran o pasasen caballos ¿vale? con lo que por ahí puede haber algo puede haber no sé algún establo algo como que es un camino que continúa y es un camino que podría ser transitado ¿vale? y el camino de la derecha o de la izquierda que diga es un camino más pedrestre ¿vale? que sigue el curso de un riachuelo ¿hay huellas? no ¿ningún tipo de huellas? en las piedras no y tampoco hay paso del guiberno por allí vale pero no hay huellas recientes de que haya pasado alguna persona algún caballo por ninguno de los caminos bueno miento te miento hay huellas pero muy leves muy leves muy leves de un de un carromato yendo al pueblo como de unas ruedas con unas pisadas de caballo pero muy leves nada que te haga pensar que ha ocurrido en los últimos dos días vale nada de sonidos extraños que nos hagan ver que hay monstruos por un lado ni nada ¿puedes tirar una tirada de perspicacia para un poco de sentido de brujo venga sí venga vamos a sacar la primera vamos allá venga esto esto para que no seáis llorones tirada de 10 venga verás 5 para un lado 5 para el otro ya te digo yo cuando ha salido un 3 ¿para qué dices nada Salundo? empieza muy bien esto no importa qué esto significa creo que no escucha aquí hay una cosa tendrías que haber tomado yo que sé algo una gaviota o algo algo que hubiera hecho pero la gaviota no me hace para las señales la gaviota no tiene ese tipo de efecto gaviota blanca pero esa no potencia si vamos con las descripciones que tienen los juegos gaviota blanca no bueno ni los libros gaviota blanca para curar para curar la de los la de las señales no es que la única que se me ocurre lleva razón Zaira han trucado estos dados son trucados por el señor Google pero estos dos son perfectamente que yo antes he hecho varias tiradas de 20 puedo estirarme al suelo y suplicarle a la hechicera que nos ayude por favor no me importa humillarme pero si es delante de ayer espero a ver si me entendéis ningún problema de ningún tipo además si os interesa si os interesa que vuestra compañera hechicera sobreviva a la noche os interesa tener algún tipo de curandero o acceso a civilización en vuestro caso yo aconsejaría ir al poblado de nuevo por vuestra compañera es por quien he venido a ayudar y me he acercado a vuestro grupo y en vuestro interés os conviene ir al poblado pues si quizás es mucho jugándola con esta nibla yo ya no me fío de nada pero pero bueno podemos estar atentos entonces veis en dirección hacia el poblado ¿no? oye eso es lameculo eso es un acto de lameculo muy bestia ¿qué es que hiciera esto? Matoa con mecenas y en efer ¿me conoces esto? esa es la buena perdona esa es la estampita esa es la estampita para rezarla todas las noches ahí la tengo ahí está mira ahí en el altar con mi llenecer ahí está me hago así como ¿entonces os dirigís al pueblo? sí sí vale nos fiamos de la hechicera voy a intentar hacer acciones que no impliquen tirar dados así te lo digo es lo mejor os dirigís al pueblo sí ¿de acuerdo? al pueblo y como fue eso os vais dirigiendo curiosamente no oís nada no oís absolutamente nada todavía os queda un pequeño trecho hacia el pueblo pero es raro que un pueblo con su taberna con sus establos no se oiga algo de bullicio hombre con esta mía y van a esas horas de la mañana no tiene por qué la gente está fuera es correcto entonces antes de llegar cogéis observáis y tenéis una serie de opciones podéis seguir hacia el pueblo o apartaros del camino y verlo de una manera un poco más segura yo creo que eso va a ser vamos a observar el pueblo por lo que pueda pasar quizás debería acercarme y inspeccionar un poco antes de que vayamos todos con la hechicera también hecha polvo y nos metamos en un berenjenal también podéis separaros también podéis se queda con la el creo que a lo mejor podríamos adentrarnos y ir un poquito más adelante nosotros vale si no hacen mucho ruido con tu instrumento no lo pienso ni tocar pues yo creo que si la señora hechicera está conforme y se queda aquí vigilando a nuestra amiga está más segura si nosotros que con nosotros sí yo creo que sí creo que se va a curar no va a salir ardiendo creo vale entonces uno se queda guardando a la el se queda a Yenefe guardando a la el y nos acercamos Robillo por un lateral el camino principal vamos con cuidadico o sea pero ¿habéis habló con ella? no vamos a hablar con ella espérate no te pongas nervioso no apretes pensaba que había sentido mi señor yo no me meto quiero decir vos si te metes ¿cómo que no te metes? si te metes mi señora os importaría vos aguardar a la el esta situación es bastante es complicada es un poquito extraña que un pueblo a estas alturas de la mañana no tenga algo de buiticio o algo de modificio y metemos lo peor y puesto que probablemente esté ella más segura y vos si estamos nosotros lejos que cerca ¿qué le parece si nosotros nos acercamos a ver qué situación se encuentra el pueblo ahora que estamos todavía en una zona segura? muy considerado por vuestra parte preguntarme en lugar de asumir que me voy a quedar de cuidadora pero sí me parece adecuado quedarme con vuestra compañera porque como os he dicho creo que soy la persona más adecuada para velar por ella y no temáis por el pueblo porque cualquier cosa que se pueda ocultar en estas silenciosas casas no me da miedo así que id tranquilos hacer senderismo o lo que sea que hagáis yo me quedo con la él ella da más miedo me acerco me acerco a Rob le digo madre mía esta mujer está muy flipada estaba muy flipada que te va a escuchar bueno vamos antes de que nos queme vivo por cierto los medallones vibran más que antes o siguen igual no os preocupéis que los medallones os van a vivir bastante que los vais a tener que hasta quitar quitarlos lo de encima vale es lo que nos espera así que en este momento vosotros apartáis vale y mientras vosotros ya ya estáis digamos alrededor del pueblo mirándolo esto vosotros no lo sabéis pero jennefer desaparece vaya vaya vale desaparece del todo incluso no deja ni rato de presencia claro pero nosotros seguimos pensando que sigue allí con la él o sea que claro exactamente vosotros pensáis que está en buena compañía que está bien ativida y demás claro lo decían una hechicera a los manos más del mundo así que pulter que ven tus ojos de brujo efectivamente os que os encontráis que os encontráis que vemos yo voy a ir desenvainando que sentimos a ver que miedo me das uy ese pueblo no me gusta no es que además sé cuál es ya yo también lo sé cuál que asco me da mucho miedo a los fantasmitas me da mucho miedo a las apariciones de mediodía por suerte no estoy de momento durante el mediodía estoy por la mañana temprano pero os encontré es un pueblo muy fantasma sé como creo que no sé si funcionará pero tengo la canción ideal para estos momentos para apaciguar al espíritu en el caso de que apareciera hay una leyenda que dice que si le cantas cierta canción la aparición en concreto podría llegar a desaparecer me siento más tranquilo la verdad pues entonces te vas a mano tú la UD no te digo que vaya a funcionar pero se puede llegar a intentar si acaso apareciera algo me doy un par de dos yo no sé cuál de los dos tiene más miedo supone que él es el lujo no yo no te quiero yo tengo más miedo por ti que por mí vale tenéis un pueblo que viene cuidado tenéis un pueblo bastante fantasma donde han aparecido cosas raras como decíais antes como si hubiera una cantidad o un grado de que pudiera ser muy fantasma poco fantasma o menos fantasma no entiendo eso los medallones os van a mil los medallones os van a mil y el pueblo está completamente invadido por la niebla está claro que ahí no han pasado cosas naturales de acuerdo entonces decidme ¿qué hacéis? a ver creo que aventurarnos al pueblo va a ser una locura deberíamos acercarnos otra vez a la hechicera y contar con su ayuda también no estamos dentro ¿no? del pueblo no estáis en las afuera estáis por la zona de los muros de los muros mucho a ese pueblo y menos si la ayuda de una hechicera que nos pueda proteger y cubrirnos las espaldas puedo hacer el comandín del público Zaira si estás por ahí manifiéstate ¿qué hacemos? ¿tú cómo lo ves? porque ya sabes que estoy muy loco y voy a acabar haciendo alguna de las mías porque me estoy me estoy viendo venir se me viene madre ¿qué hacemos? se va a meter en el pueblo el solo no tirar los dados esa es la primera que no vamos a hacer vale está buena a ver yo os puedo decir que aquí tenéis un brujo puedes chutar y tener y tener más puntos en las tiradas de investigación tira de pociones tira ya lo que pasa es que es eso yo de poción la única que tengo y porque me la volví a hacer el otro día por la noche es la de gaviota la gaviota no tengo otra poción a no ser que me pueda acercar al caballo y prepararme una poción de gato a no ser a no ser que esta bolsita que le he mangado a la elte sirva de algo porque la tengo robando a ver sabía que quizás no le iba a hacer falta eres el primer barto ladrón que he escuchado que existe se la he cogido prestada y te aseguro que cuando ella vuelva en sí le voy a devolver el contenido de esta bolsita o por lo menos el valor en Lorenz pero dado que a ella ahora mismo no le va a hacer mucha falta así que a lo mejor puede decir que dentro de esa bolsa está el zafiro madre mía está el zafiro de poder de la el bueno pero con las hierbas que tiene me puedo hacer una poción de gato sí vale pues le digo oye voy a hacerme una poción brujeril con esta voy a poder sentir un poco mejor si hay algo ahí entonces espérate un momento aquí no compongas nada por favor nada que haga ruido por favor estate quietecito me sirve de algo llorar y creo que no porque no hacen mucho ruido llorando entonces bueno me siento me pongo a hacer mis mezclas bueno voy a ir practicando por si acaso bueno si tengo banda sonora mientras hago la poción vale mira es el zafiro que te mata es probable es probable que así sea vale va a tirar dado a ver si me sale la poción no la poción te sale porque tú es un lujo ya que sabes cómo preparar las cosas y la poción te sale entonces te la tomas también hay que decir una cosa al tomarte la poción de gato es una poción donde todos tus sentidos se multiplican para bien y para mal con lo que la actitud de Robert te puede llegar a complicar tu investigación porque al estar todo el rato hablando te dispersa te voy a callar un rato vale tienes dos opciones o mandar o puedes o mandar a Robert a paseo a pastar o arriesgarte a ir a los dos por ahí pero te puede ser un handicap te voy a hablar en ASMR así a ver Rob por favor tienes que cerrar el pico porque ahora mismo estoy sintiendo muchas cosas y me estoy cabreando mucho y no tengo ganas mantener el puño quieto porque ¿qué cosas sientes? ¿por qué me mira así? maldito porque a veces te reírme por favor creo que lo mejor será que entre yo solo al pueblo investigue y tú vuelves a ver si está la señorita Yennefer cuidando a nuestra amiga porque yo no sé por qué pero no me fío nada de esa hechicera vale pero yo desenvaino y me voy a ver voy a ir muy despacito haciendo pasos así y acepto que me haya echado allá tú si hay que cantarle al espíritu que salga del pozo ese tú mismo pero yo me voy a ver ¿tú te vuelves todo esto a la él? sí voy a ir a ver qué ha pasado dado que se supone que no estoy lejos va a mí no recto lo puedo perder entonces mientras Robert vuelve tú te adentras en el pueblo y haces una tirada de investigación vale venga tirada de 12 con con un potenciómetro de 3 dado que tampoco hay nada que te que te persuada y tirada de 12 si sale menos de 4 no te sale vale venga va 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 ahí está hombre lo detectas lo detectas todo lo detectas todo vale oyes pájaros oyes hierbas moverse con la brinda del viento y hueles a sangre y magia vale te acercas a una casa que parece que era un herbolario vale y ahí te encuentras un cadáver pero con los ojos con los ojos metidos hacia adentro el que parece que era el herbolista del pueblo vale entonces hemos dejado de jugar a The Witcher para meter un extranjero fin sí vale eso huele a es que no estoy no le puedo decir a qué huele no está él se lo duele en su cabeza vale pero yo bueno investigo el cadáver aparte de los ojos tiene algo más has dicho sí no hay sangre no hay sangre no hay sangre eso con mis sentidos de brujo y mis conocimientos de brujo ya me quiere decir algo ya veo señales huele a maldición huele a maldición pero general del pueblo no solo él tiene pinta sí tiene pinta yo creo que está siento a Robert haciéndome ahí tiene pinta que algo turbio hay por ahí tienes cuatro casas para investigar estás en el en el volario de acuerdo donde está solo el hombre pero ves también que hay una habitación de un niño vale y de la mujer vale me acerco también ahí a investigar vale te encuentras a la mujer en un estado exactamente igual pero al niño no te lo encuentras no esto no pinta bien si sé sé que es eso sé que es horror vale pues pero ahí no hay huella de que el niño se haya ido por ahí ¿no? no vale pues sigo investigando en las demás casas por supuesto hay un pozo comunitario hay también una taberna pues eso voy a la siguiente casa más cercana investigo vale te vas a la siguiente casa más cercana es una es una especie de pequeña granjita de gallinas de ratas de ratas de cabras vale te acercas y lo que te encuentras es a la a una señora en el mismo estado pero te encuentras a un perro que se encuentra despierto pero paralizado y no hay forma de despertar al perro el perro no ladra está con los ojos abiertos sabes que respira pero respira muy nervioso eso es lo que te encuentras no ver rastro de más animales vale y supongo que en las demás casas investigo va a estar todo igual quién sabe vale a ver yo creo que ya con con mi con mis conocimientos brujeriles yo ya sé que se trata de una maldición pero de una de una de una dama del mediodía no empiezo a creer que esto tiene que ver algo con un espectro y con una maldición si si tú ya son datos que tú vas cogiendo por ahí en la taberna o sea en la taberna si te acercas también puedes ver que aparte del asunto normal te encuentras un detalle muy interesante en el pueblo por lo general tú no ves destrozos no has visto que nada esté roto más allá de la persona al haberse caído de espaldas o cosas así vale pero si puedes ver si puedes ver que los instrumentos y el bardo del pueblo están completamente despedazados uff esto sí algo ha pasado aquí con la música y ahí se empieza el medallón a vibrar más fuerte vale pues parece ser que algo tiene que ver este bardo y estos instrumentos con lo que ha pasado aquí puedes hacer una nueva tirada de investigación para tirar más o sea para ver más concretamente qué ha pasado por ahí pues tiramos la misma tirada ¿vale? que antes esas tres me caigo le doy a todos los instrumentos la magia es tan fuerte la que hay en esa taberna que a su vez puede incluso ser una pista que te deja un poco atontolinado ¿vale? ser mágico no es una maldición vale pues que hombre yo sabiendo que tiene algo que ver con la música y con este bardo y que parece que seguramente el objeto que que ancla a este espíritu al mundo tiene que estar aquí tiene que ser algo de aquí vale mira el chat mira el chat mira el chat te lo está diciendo Zaira bueno madre mía soy tu conciencia Robert cállate chacho luego te tocará a ti vale vale con esa información vale ahora vamos a pasar a Robert vale tú Robert tú céntrate en tu partida a ver con lo que te vas a encontrar ahora ¿qué sucede? tú date camino a la ELE ¿qué le contamos? he cagado y voy cantando porque voy muy asustado y cuando los bardos nos asustamos cantamos para sentarnos y sentirnos acompañados ¿qué te encuentras? no lo sé voy cantando con la espada en las manos y no veo nada solo veo niebla y voy en dirección a lo que creo o que pienso donde estaba la ELE y en F voy como cantando además haciendo no ostensiblemente mucho ruido pero sí el justo como para que pensando que habitar a la hechicera de que estoy yendo y que soy yo si voy a aparecer así sin decir ni muy me va a hacer fuata detectas como tu medallón de repente te hace un zumbazo como si alguien en ese momento hubiera hecho magia y oyes como el sonido de un portal en la dirección de donde está el campamento de la ELE ¿qué haces? voy a hacer la de la voy a hacer la mía voy a seguir corriendo directamente estaba corriendo con la pala en la mano dejo de cantar evidentemente voy a correr hacia ella algo ha pasado algo ha pasado y no ha sido bueno voy corriendo hacia allá vas corriendo hacia allá ¿qué te encuentras? Jennifer se ha ido Jennifer ¿Hola? ¿se ha alargado? ¿hay alguien aquí? y te encuentras a la ELE dormida y digámoslo así pues el campamento intacto pero faltan cosas ¿mi señora? Jennifer ¿Hola? no hay respuesta ¿hay alguien? pero me voy a acercar a la ELE y voy a ponerle la mano en el cuello para saber si está bien o para escucharla por lo menos la respiración muy bien veo que sigue en el mismo estado entiendo y me empiezo a a registrar el campamento a ver qué es lo que hay voy a mirar en el caballo del brujo veo que efectivamente no hay nada ves el caballo del brujo y le han robado todo vaya hombre veo mi moral y veo que también falta por lo menos el dinero porque tampoco lleva mucho más los bienes están ahí y el resto lo llevaba conmigo así es que pues eso me han mangado 700 sorens que dolor la que había de robar la paga de un mes duro eh a ver cómo se lo explico ya mi mujer cuando vuelva a casa o una vez que te llevaba dinero muy bien no sé muy bien qué hacer o sea ahora mismo en ese punto en ese punto de la historia ya estamos hablando de que ya se acerque el mediodía la hora de comer tú te vas a coger unos leños para preparar un fuego y te das cuenta que tú mientras cantas mientras recoge los leños el medallón se va relajando es la sensación de como que cada vez que cantas la magia que hay alrededor del sitio como que se va dispersando Robert si te alejas del micro lo normal es que tenía que dejarla digo voy envaino mi espada dándome cuenta de eso que me cuentas lo que hago es sacar el arpa a la luz y empezar a cantar cualquier tontería que se me ocurra y entonces para ese momento aquí el bueno de el bueno de Gulp te vuelve con toda su nueva investigación y juntáis los datos que ambos habéis visto y os dejo la escena a vosotros bueno creo que en ese pueblo Rob porque entre vosotros vosotros no sois nada del uno del otro ni Gulp te sabe que Jennifer se ha ido ni toda la información que Gulp te tiene en el pueblo ¿vale? Gulp ¿qué ha pasado aquí? falta gente no sal Jennifer no está o por lo menos no he vuelto a saber nada de ella cuando venía hacia aquí he notado como que había un resplandor como si de un portal se tratara nos han desvalijado o sea que se ha ido se ha ido nos ha dejado nuestra compañera sola y se ha llevado el dinero y tus morrales han desaparecido mis morrales para acercar al caballo a revisarlo pero se la zorra es la la última vez la última vez que confío pero un momento no sabes si ha sido ella empiezo a insultar cojo mi espada mi espada a hacer un piso me cago en la leche Gulp tranquilo no sabemos si ha sido ella venga tirad a ver si se rompe la espada tirad a ver si se rompe la espada no hombre no hombre no cabrón la L está bien si es tranquilo sigue respirando pausadamente ella está en buen estado lo único que ahora mismo pues hemos quedado sin dinero no sabemos que ha pasado con Jennifer no sabemos si lo que sea ha podido tirar de ella o ha sido ella misma la que nos ha hecho esto no lo sabemos por lo cual está bien que te desahogues pero creo que no es el momento si te puedo decir una cosa hay una cosa que he averiguado mientras estaba aquí porque evidentemente estaba tan cagado que reaccionó de la única manera que se quede cantando que ya lo hacía en los campamentos Robert no se te oye mucho intenta acercarte más o moverte menos voy a hacer una cosa porque creo un segundito un segundito cosas del directo un momento vale es ¿ahora mejor? sí vale porque me he subido los niveles no sé por qué por defecto se me se me se me bajan bueno vamos a calmarnos yo te cuento lo que he averiguado mientras estaba aquí cagado de miedo y tú me cuentas que ha visto en el pueblo vale yo te digo que como estaba cantando porque es la única manera que sé calmarme y y no cagarme de miedo literalmente encima ya lo hacía cuando estaba en el ejército y ahora lo sigo haciendo me he dado cuenta de que cada vez que canto el medallón empieza a bajar bastante de intensidad de hecho parece como que el ambiente se destensiona un poco vamos a decirlo así ahí parece haber menos tensión en el ambiente y parece que la magia presiona menos el aire vale creo que lo que me acaba de contar creo que está empezando a unir muchas piezas muchas piezas digamos que en el pueblo de al lado no le tenían mucho aprecio al bardo del pueblo está hecho un mes parece que la han cogido no tuvo una buena noche y lo corrieron a patar está destrozado todo sus instrumentos el cuerpo todo y fíjate que no sé por qué me suena pero lo peor es que el pueblo la gente del pueblo está muerta menos el perro que el pobre está ahí ¿el perro? está en catatonia ¿pero le has dejado allí? está quieto no se va a ir a ningún lado usted pero cógelo no voy a coger un perro que puede estar maldito y me puede morder ¿pero qué te va a morder si no se mueve? yo lo he dejado ahí ahora si quieres vamos lo adoptas le pones un nombre que tú quieras y nos lo llevamos pero la gente del pueblo ha sido atacada por un ente maligno y estoy casi seguro de que es una dama del mediodía y creo que tiene que ver con el bardo que está ahí masacrado y que tus canciones que alguien cante y la magia como que se empieza a disipar o se calme creo que puede dar una pista de como podemos vencer a esa dama del mediodía ya tienes claro que es una dama del mediodía y nos acercamos al mediodía o sea creo que si que si ha decidido hacer algo creo que creo que es el momento idóneo pero nos tenemos que llevar a la el no la puedo volver a dejar aquí sola pero yo no la metería en el pueblo a la el hombre pero vamos a dejarla con el caballón que es en la entrada es que aquí estamos lejos de la entrada y si pasara algo si quieres lo acercamos un poco y la metemos en el bosque o sea no la vamos a dejar en mitad del camino no la dejamos medio escondida si pero medio escondida no la dejamos ahí a la vista de todo el mundo por si acaso podéis hacer una cosa la montamos en el caballo tenéis la opción de tenéis varias opciones si podéis llamar a Francesca de alguna manera tenéis alguna tenéis alguna manera de encojurar al caballo y que se lleve a él existen varios caminos yo creo que Axia sobre el caballo va a funcionar sobre mi hijo no funciona pero en el caballo fijo que tira mi caballo funciona varias veces entonces la mandamos con Francesca pues el potenciador del zafiro si no va a sufrir el zafiro ninguna repercusión ni nada porque era un zafiro puro se gastó tres cuartos de sueldo se gastó 1200 ahí donde la ves vale pues pásame de tu bolsita ya que le has tomado prestada a la chisterra el zafiro la montamos a caballo y me dispongo a hacerle Axia a mi a mi colita ¿colita? colita tiene una colita así muy chula muy bonita muy bien pues tirada de 12 menos de 5 no funciona no quiero ni mirarlo no voy a mirar ole venga ahí el caballo sale volando no solamente eso sino que el propio caballo consigue con Axia consigue hacer un Axia y dejarle el poder hace que detecte el poder de Francesca para que la él vaya en dirección para que el caballo vaya en dirección a ella junto a la él vale mira mi caballo mira mi colita que bien vamos a por Sardinillo ahora he decidido llamarle Sardinillo al perro con esto aquí debajo tenéis dos opciones podéis o volver al pueblo o volver a tomar una decisión de sí o coger algunos de los dos caminos que os habéis dejado yo no quiero dejar al perro en ese estado pobrecito era que estaría mal dejar al pobre animal era bonito el perro además además he decidido llamarle Sardinillo y a partir de ahora me lo quiero llevar conmigo volvéis al pueblo ¿no? sí además no podemos dejar una dama de mediodía o sea no sé brujo pero yo creo que nada os he indicado no sabéis nada os he indicado lo que habéis encontrado en ningún cadáver de alguna de alguna novia de alguna pareja no os habéis encontrado nada de eso vale pero yo revisaría todas las casas pero no hemos bajado al pozo vale 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 oye Diego pues le digo la verdad es que el pozo no lo he investigado nos queda el plus de que yo vaya tocando que parece que que lo que sea si yo que tú estaría tocando toca tu mejor canción venga habla además de esta leyenda puedo bajar al pozo hay una cuerda o algo para que pueda bajar o es muy profundo tiene agua o puedo ver algo cuando me asoma el pozo mejor dicho puedes bajar al pozo es más no es un pozo difícil por el que bajar ni muchísimo menos espera voy a sacar el voy a sacar el laúd pero si en pie tú empiezas a cantar ¿no? sí muy bien efectivamente notáis algo de hecho como el bosque como el bosque se queja pero que estás cantando Rob que estás cantando que es eso que estás cantando la leyenda la canción que te decía antes pues creo que no está gustando mucho aquí vamos a acabar igual que el bardo que hay ahí dentro pero sin embargo a vosotros detectáis como que actúa como si fuese la señal de Irden o sea como que que crean una especie de de escudo como que no como que no pasa la magia por vosotros pero sin embargo eso eso hace que el ambiente mágico se altere como que el caos del ambiente al que haya creado eso no le gusta ni un pelo pero que no le gusta que yo cante a ver le entiendo pero a ver habéis ido directamente al pozo también entiendo quiero decir habéis pasado hasta del perro creo que no pero el pozo se ha bajado él ¿dónde voy a ir yo a bajar al pozo? ¿estamos locos o qué? yo estoy arriba cantando ¿os separáis? ¿os separáis? sí claro yo me meto al pozo ¿a dónde voy yo? a un pozo que no soy ni un guerrero escucha si quieres que él va tú si quieres ve a ver al bardo y sabes si lo reconoces si es un amigo tuyo o algo o es algún enemigo ¿a qué he venido yo? a posardinillo pues me voy a posardinillo bueno pero espérate un momento aquí mientras yo reviso el pozo y ahora vamos juntos no me fío de dejarte solo Rob bueno venga pues baja tú en el fondo le dices eso porque te sientes seguro cuando canta sí la verdad es que que la cosa esté como un poco más tranquila me da un poco más de ánimo para para poder luchar entonces me bajo al pozo con él no tú te esperas ahí arriba ah me espero te espero aquí en el bordecito sí pero tú canta yo sigo cantando yo sigo cantando vale llegáis a donde está el perro y conforme Robert canta al perro el perro va reaccionando anda mi sardinillo pero yo estoy en el pozo o qué no 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 tú te vas con él ah vale vale hemos decidido investigar un poquito el pueblo antes de que te tires al pozo como un loco venga vale vamos a por sardinillo tirada para ver qué sucede pero tiramos un plus ¿no? o algo que estoy cantando un poquito de ¿tienes algún plus extra para el tema de la canción? mi voz y estoy cantando la canción que se supone que creo que se aplica en este momento porque además habla de un pozo habla de un joven pastor y la emoción que le da llevarse a sardinillo te he emocionado mucho más que eso ahora sí que voy a tener un amigo de verdad y estáis ahora oye yo no soy tu amigo de verdad vale tienes que ganar mira te sumo 3 por entusiasmo es lo más triste que me han dicho en mi vida pero a cambio te voy a dar te voy a hacer dado de 20 adiós menos de 10 ¿quién dijo miedo? pues voy a sacar un 18 fíjate lo que te digo venga va vaya vaya cago en la mano casi me he quedado ahí al borde el perro no te caigas al perro pero no reacciona del todo como os gustaría así que decidí llevaroslo pero ¿cómo reacciona como no nos gustaría? es que no porque no sé porque no consigue volverse en sí pero consigue reaccionar positivamente al cántico vale pero que hace hace miau en vez de guau tiene una crisis de identidad una crisis de identidad del perro pues mira casi casi veis que un ojo se le pone rojo uno de los ojos se le pone rojo hoy no me gusta eso por favor y os suena y os suena mucho y hemos tenido una experiencia reciente con eso vale Robert decide llevárselo decide llevárselo porque Robert nunca va a dejar un perrocho nunca lo va a dejar nunca va a dejar ahí estacado y entonces decide llevárselo contigo o sea con vosotros y os bajáis al pozo pero ¿por qué me llevo yo al perro al pozo? pobre animal o sea a ver lo de que el perro esté bien y tal me preocupa un poco pero no quiero bajarlo al pozo por lo que pueda pasar casi prefiero que el perro se quede al lado del pozo pero no bajándolo vale dejes el perro arriba se nos va a morir arriba dejes el perro arriba es que cuando hablas así es que ahora es tu perro es tu responsabilidad tomar una decisión o sea habéis querido salvar un perro a media ¿qué quería hacer? ahora me lo bajo me lo bajo venga lo que tú quieras me lo voy a bajar pero voy a sacar el puñal de plata que tengo en la caña te bajas a sardinillo voy a bajar a sardinillo porque no quiero que le pase nada pobrecito venga vale te bajas a sardinillo ¿qué os encontráis? el pozo está oscuro pero extrañamente el agua se refleja y conseguís ver reflejos que iluminan tenuemente el pozo y conseguís ver dos cosas uno que hay un camino como un túnel que lleva hacia un sitio y por otro veis cuerpos vale cuerpos de niños ¿te gusta? pero de niños que no tienen los ojos hundidos sino que están asesinados pobrecito pero por favor ¿qué hacéis de eso? que soy padre que estoy muy tensible con ese tipo de cosas ¿qué gente vivió en este pueblo? continuéis por el camino y en el camino os encontráis un hilo dorado vaya esta casualidad pero por qué pero que son niños ¿cuándo? yo estoy muy enfadado ¿puedo estar muy enfadado? tú pues ¿cómo te das hasta gana? estoy muy enfadado yo en cada cadáver que he visto he visto reflejado ya sabéis a quién y estoy cada vez o sea voy a lo que sea lo voy a reventar o sea cógeme Wulther porque la voy a liar agárrame tú no has estado en la guerra en el ejército no has visto esto pero no he visto esto yo era un pardo si podías caqueármelo yo vería que tantos niños muertos no he visto pero si he tenido mi experiencia con niños destrozados estrangulados pobrecito por favor ¿por qué has tenido que matar niños? ¿por qué haces eso? continuáis por el pozo y veis a lo lejos la figura de una mujer una mujer que os incita a que vayáis hacia allá hacia el fondo del túnel ¿dónde hay una salida? una salida pero hacia afuera hacia el hacia el otro extremo del túnel a ver brujo yo llevo al perro en un brazo y en la espada en la otra bueno en la espada no miento en la desenvaina por favor a ver si yo voy con mi espada desenvainada 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 nos acercamos despacito y con mucho cuidado contento como se dice en mi pueblo enérgicos y con bastante con la vena un poco enfadados así yo estoy enfadado entonces llegáis al extremo y veis a una mujer ¿vale? y a ella se le vienen dos más vaya tiene compañía vale y os dicen ¿no habéis traído más niños? ¿por qué traéis vosotros los hilos? ¿dónde están sus dueños? pero son mujeres tienen forma de mujer no están no son mujeres aparentemente normales campesinas vale ¿qué sabéis acerca de estos hilos? ¿por qué están relacionados con los niños? ellas insisten en lo mismo ¿dónde están los dueños de esos hilos? ¿vosotras sabéis algo de lo que había en el otro pasillo? ¿qué habéis hecho con esos niños? ¿habéis sido vosotres? esos niños no habían sido buenos creo que ha sido un castigo muy excesivo como para matarlos de esa forma ¿dónde están los críeños? esto que tiene que ver con los críeños ¿para qué los queréis? y también nombran el nombre de tu hijo Rob ¿ese no es tu hijo Rob? le nombran no es que esté ahí sí pregunta ¿qué dónde están? ¿para qué los queréis? o sea yo ya yo ya empiezo a aferrar la espada muy fuerte digo ¿para qué queréis a esos niños? ¿por qué los estáis matando? contestad estoy dejando al perro en el suelo me estoy poniendo en la usa la espalda y estoy haciendo así las no estoy en condiciones Wulker habla tú porque yo las tres se empiezan a impacientar y cobran un nuevo aspecto porque tenemos que hacerlo siempre tan difícil son tres damas del mediodía pero no tres damas del mediodía normales porque estás teniendo aciocinio y son extrañamente elocuentes sí esto no es normal tú detectas que no hay magia natural ahí no es el caos del continente y ves que los hilos ya están empezando a reaccionar muy fuerte como que es la misma magia vale Rob creo que con tu espada no vas a poder hacer nada tengo el puñal de plata ponte detrás de mí y ¿crees que si sigo cantando servirá de algo? puede que les baje puedes intentarlo la potencia vale yo mientras imbuyo mi espada ahora sí con igni muy bien y preparo la señal de de irden de irden muy bien comienza la pelea ten 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 vamos ¿dónde estáis? antes de nada ¿dónde estáis situados? yo detrás de él ¿vale? habéis llegado una especie de torre también imbuida por la niebla que había muchas ratas vale y os encontráis en una zona donde tenéis un poco estáis a las afueras y habéis llegado por una casa ¿vale? por una casa que venía que daba como ese que tenía como ese rinconcito que daba ese rinconcito del pueblo esta pues posiblemente sería la casa del alcalde o la casa del cacique que gobernaba el pueblo está claro que ya no entonces tú haces irden y Rob se pone detrás tuya y luego me dices lo que vas a hacer Robert ¿quién tiene el zafiro? yo en el momento estoy cantando ¿quién tiene el zafiro? pues creo que lo tengo yo porque lo había usado para usar para hacer axia al caballo tiene él vale tienes un potenciador no solamente no solamente por el zafiro sino también por el tema de la de que le afecta más a las damas del mediodía irden ¿de acuerdo? dado de 20 bien buena elección 10-10 esto no puede salir mal vamos mal tiene que salir toma toma haces un bloqueo completo las damas del mediodía paralizándolas ¿de acuerdo? paralelamente Robert ¿tú qué haces? si están paralizadas si no se pueden mover y evidentemente esto es a la vez tú has dicho que querías cantar cantar pero tengo el puñal de plata o sea puedo utilizarlo contra ellas la plata afecta a las elige lo que quieras hacer a ver creo que será más aconsejable que sea Walter quien se enfrente a ellas directamente y que yo intente dado que las las canciones funcionaban y como que nos ayudaban y que nos protegían un poco de la magia del lugar pero voy a seguir cantando voy a elevar la voz voy a utilizar un tono más imponente como estoy enfadado que se note ahora voy a tocar voy a empezar a cantar un tema fuerte un tema de guerra un tema de guerra que se cantaba cuando estaba cuando estaba en la y las redanas cuando estaba en redania en el ejército y cantaba para enaltecer los corazones a por ellas el mismo tipo de tirada 10-10 venga vale funciona funciona no solamente potencia el irden de Wulfter sino que encima las debilita se llevan las manos a los oídos y empiezan a vibrar normal vale y empiezan a vibrar poniendo toda su atención a ti Rob porque odian las vibraciones de la música pues sigo en ello de acuerdo eso hace que durante este turno ellas no puedan atacar de momento entonces te tocaría a ti Wulfter acaba con ellas con la espada con la espada en llamas ya por ellas y con la espada de plata claro sí como la tenía antes la ha tirado ni a la potenciador de 6 vamos a hacer primero la tirada que sería el a cuánto se afecta o sea a cuánto se afecta no perdón el efecto se acierta se acierta y luego el daño de acuerdo 10-10 venga va vamos a por ello vamos ya bien venga vamos aciertas a 2 ¿cómo? aciertas a 2 de 3 ¿vale? y el daño sería muertas haces un baile propio de la escuela del gato ¿vale? en la que consigues directamente al cuello voy a tope jefe de equipo con la música además voy motivado ahí estoy ahí motivándole a tope consigues hacer un par de esquivos y ellas aunque estén pegando así a lo loco debido a las debido a a lo duro que le está resultando el tema normal consigue rebanarle la cabeza a 2 pero una tercera ¿eh? ¿vale? entonces te quedaría tío tú no rober vale la la siguiente ya es la la dicha la dicha es la más potente de las tres a ver si estaba paralizada y dado que Wolter está combatiendo con ellas voy a hacer una cosa mientras toco voy a sacar mi puñal de plata y lo voy a tener en mi mano lo voy a tener agarrado como como si fuera aquí mientras toco con los otros dedos le tengo aquí cogido ¿sabes? con la hoja hacia abajo por si acaso pero redoblo los esfuerzos dado que estoy viendo que sigue funcionando o sea estoy enfadado de verdad o sea la quiero reventar ¿qué decías acá? sigo cantando sigues cantando y voy a incluso puedo elevar más un par de tonos más la voz pues más todavía estoy enfadado ¿y en la U? ¿lo estás usando? sí, sí estoy con él vale entonces digamos que subes tus notas voy fuerte o sea estoy tan enfadado que he visto que ha funcionado el ataque y veo que Wolter está siendo influido por la música y que ellas están sufriendo voy a por ellas por ellas le voy a devolver el sufrimiento que le han causado a los niños duplica es el potenciador pero hay un pero la fuerza de tu voz de aquí ya se resentirá me da igual quiero que sufran ¿a dónde? o sea solo por lo que le han hecho a los niños hasta aquí hemos llegado o sea me da igual así me reviente la voz catorce te acercas a la bicha y le vuelves a cantar y le cantas al oído hostia que cojones vale y con las mismas y se aparta y se aparta de ti y se aparta de ti con lo que la cosa es bloquear otro turno y se va hacia tu dirección guster viene pero viene a atacarme ya va va hacia ti reviéntala vale pues yo voy a intentar vibrarla y atacarle reviéntala bueno justito ¿no? conforme viene le aciertas en un brazo y la deja el manca y ella ya se dirige otra vez hacia ti para atacarte pero como sigue con irden si ella tiene potenciación menos 3 ¿se podrá poner menos 3? yo debería ¿no? a ver sí sí se puede sí y la misma tirada tú la diblas a la cosa bien tú la diblas y Robert te toca a ti lo tengo claro ¿qué? estaba tocando la he cantado se ha ido para allá mientras está enfocada al booster por detrás con el puñal de plata vale puñalaita y eso también tendría que ser un plus puñalada por la espalda puñalaita y atacando por la espalda ya ya después puedes recibir tantos daños le clavas el cuchillo en la nuca y la dama muere cada una de estas tres ha dejado caer un hilo dorado ¿vale? ha dejado caer un hilo dorado y estáis claro que estáis en una zona bastante gulmen de todos los acontecimientos y veis como en el sótano como que hay unos brillos fuertes como que algo está aconteciendo os dirigís hacia allí de cabeza un momento antes de que sigas después de acabar con las damas del mediodía el perrillo ha reaccionado o sigue igual el perrillo no te voy a decir nada todavía malaje bueno pero me lo llevo es que le estoy viendo venir porque como me conoce lo dije al principio de la partida y lo vuelvo a repetir me conoce demasiado sabe lo que voy a hacer antes de que lo haga y a pesar de que me he esforzado durante toda la partida en meterle en situaciones que él no había pensado para la historia esto lo ha reconocido él a micro off que lo sepáis pero sabe lo que voy a hacer y sabe que si mete un perro en la partida sabe cómo voy a reaccionar sabe cómo hacer daño sabe cómo cómo tocar la fibra mal cocoro por eso he dicho que es un malaje llegáis al sótano y os encontréis en una situación muy peculiar ¿sabéis quién es Pavetta de Cintra? a ver creo que la hemos encontrado pero es famosa y además solo por el color del cabello aunque no la haya visto nunca he escuchado hablar de ella sobre todo porque estaba en la corte pues os encontréis una situación muy curiosa os la cuento os encontréis a Pavetta sobre una rueca hilando hilo dorado una Pavetta muy 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 joven y está acompañada por Jennifer de Wengenberg y ahí vuelve Jennifer Diana dime la verdad te has prometido algo porque si no o sea tenerte ahí esperando todo el rato la partida o sea o te ha ofrecido algo a cambio no entiendo de verdad que paciencia ole tú mira no sé quiénes son malas personas que no cuentan y vale veis a Jennifer que está no solamente muy alterada sino manipulando el poder de los hilos muy muy alterada con un campo de fuerza enorme alrededor y Pavetta tirada al suelo asustada os dejo la escena ¿qué está pasando aquí hechicera? nada de vuestra incumbencia lo mejor que podéis hacer ahora mismo es dar media vuelta y marcharos ¿pero qué haces insensata? para ¿qué plan tienes aquí? ¿qué estás haciendo con estos hilos? ¿qué son? los hilos van más allá de vuestra comprensión hay cosas que ni siquiera el destino abarca no, no ahora son de los hilos al destino mi hijo está inmiscuido en esto y he visto un montón de cadáveres de niños ahí por favor responde por tal no me creo que tú estés inmiscuida esto 100% ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? hay cosas a las que el destino me ha ligado y que no puedo permitir y hay otras a las que tiene que ligarme eso no me dice una Jennifer muy 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 alterada con un campo de fuerza muy 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 poderoso incluso que puede ponerse a la ofensiva contra vosotros por otro lado la torre empieza a retumbar y tú Wulster empiezas a sentir cosas especiales empiezas a tener sentimientos como que algo a lo que tú estabas destinado podría andar cerca no puede ser no puede ser esta sensación porque ¿qué tiene que ver con mis hilos? con estos hilos pero noto que está en esta sala o que o que está tú tienes una sensación como una sensación de que los hilos tienen algo que ver con el sitio donde te encuentras Jennifer ¿qué tienen que ver estos hilos con el destino? tú lo sabes claro se ha robado porque yo también siento que estoy ligado a ellos y ellos también están ligados a mi destino y a mi hijo bueno tu hijo no es mi destino es el tuyo pero perdóname pecho frío pero te exijo hechicera que nos des una explicación el sitio está empezando a retumbar muy fuerte tú me vas a exigir a mí tú creo que después de haber abandonado nuestra amiga nos debes una explicación y nos debes nos tienes que explicar qué está pasando tú lo has dicho vuestra amiga y no tengo por qué explicaros nada pero puede que esté dispuesta a negociar si os comportáis ¿qué sería para vos comportarse en esta situación en la que solo veo que se me va a caer la torre encima ¿qué está pasando? si debemos salir de aquí os lo advertí que lo mejor que podíais hacer era abandonar vuestra misión vale voy a hacer una Eduardo o sea hasta aquí podríamos llegar o sea estoy loco perdido ya me da igual me da igual hechisteros brujos y todo lo que digáis y hagáis voy a tirarme hacia paveta la voy a intentar agarrar de la mano y me la voy a llevar de allí corriendo por lo menos para afuera de la torre y al perro o sea en una mano a paveta que de constancia de lo que voy a hacer paveta en una mano arrastrada y el perro en la otra porque no lo voy a dejar solo con la realidad que me trae amigo mío alguien de potenciador verás bueno pero es una de las mías o sea hemos venido aquí a jugar 5-5 escúchame no solamente consigue salvar al perro y a paveta sino que te llega a decir que intentes parar que intentes parar a Yennefer con algún tipo de señal porque porque tú estás sintiendo porque Wulster tú estás sintiendo que esa magia no es natural y no solamente van a morir todos los que estén dentro de esa torre sino que la propia Yennefer va a morir como sigue absorbiendo ese poder hasta la ART o sea ese plan si no es que tiene que ser ART totalmente mientras él mientras Rob va a coger a ella supongo que Yennefer se enfoca en ello y yo aprovecho para lanzar ART vale tú le lanzas ART pero si tú si tú fallas ella te va a contraatacar pero pero tiene cuent la contraataca puede lanzarse cuent ya está su turno ya está su turno utiliza ART y tienes y tú eres el potenciador del anillo hombre a ver que menos vale 20 atacando a Yennefer está muy bien menos de 12 funciona menos de 12 funciona con menos de 12 será más de 12 o sea eso con más de 12 funciona eso perdón perdón verás tú que está atacando Yennefer por dónde va a salir esto toma toma que potra que potra consigue funcionar consigue funcionar lo suficiente como para que Yennefer se o sea consiga eso crear un cataclymum una explosión dentro del sótano y que acaba y todo pero no consigue caerse la torre no consigue caerse la torre y os encontráis a Yennefer cansada hecha polvo después de la explosión y que los hilos se han apagado y que los hilos se han apagado vale os dejo a la cena vale vale pues claro Yennefer está cansada y está está tensa pero está que la habéis pero la hemos salvado o sea había algo que la estaba obligando a hacer eso quiero creer o sea pero sigue tensa o sea se ha quedado calmada al apagarse los hilos o no sigue tensa ahora es ahora oye podéis hacer intentar persuadirla para que os cuente su historia de que la ha llevado hasta ahí y qué está pasando a ver básicamente pero vale pero voy a tirar de carisma del bardo que es para lo único a ver derrotarle esto no habéis conseguido derrotar porque obviamente os ha salido un 13 no os ha salido un 20 pero si es que no había que matarla a ver si me entiendes claro esto sería un fallo del canon muy gordo no se puede matar oye vamos a ponerte en tu sitio eso hubo abajo abajo eso hubo un poquito un momento Zaira no podemos hacerlo porque está consciente o sea te aseguro que si se llega a quedar inconsciente Jennifer le mango el dinero que me ha quitado tenlo por seguro todo lo que nos ha robado se lo quito pero ahora no puedo porque encima me va a pillar a ver yo voy a intentar tranquilizar a Pavetta primero porque es una niña de 12 años entiendo y la situación pues creo que la ha podido superar un poquito dejo a Sardinillo al lado ¿cómo está Sardinillo? por cierto ¿ha habido un cambio? ¿el Sardinillo? sí Sardinillo Sardinillo está bien está bien pero ya ha vuelto en sí o sea vuelve a ser un perro normal si te he oído cantar lo suficiente mira que malo vale pues le dejo con Sardinillo intento decirle a Pavetta mira cuídateme Leo así como cierta complicidad con la niña para decir tranquila no te preocupes que ya está todo solucionado vamos a hablar con vale yo me acerco si yo me acerco a Yennefer pero en plan conciliador voy preparado por si tengo que hacer la señal de Queen pero me acerco señora Yennefer vamos a calmarnos de verdad ¿qué está pasando aquí? explíquenos todo porque creo que tú tampoco estás contenta con esta situación vale vale he visto que tenéis trucos podemos hablar a mí se me han ligado a ciertas cosas del destino de las que he de desvincularme para ver si la persona a la quien me ligo realmente está destinada a estar conmigo o si es por el destino por ello he de recurrir a un poder mayor que el del destino por ello he de recurrir a los hilos de oro pero vosotros no lo podéis comprender no lo podéis controlar quedaros a Pavetta si queréis pero yo me voy a quedar lo que hay en el piso de arriba ¿podemos hacer un intercambio? ¿pero qué tiene que ver estos hilos con el destino? los hilos tienen una magia mayor que está por encima del destino pero en las manos equivocadas esto yo me voy a quedar lo que hay en el piso de arriba quedaros a Pavetta y dejadme ir ¿pero qué hay en el piso de arriba? porque hay un Pavetta y yo me marcho y os dejo creo que no me convence lo del piso de arriba cuéntanos qué es y a lo mejor decidimos y te lo podemos dar una cosa mi señora un segundo nosotros veníamos aquí guiados por el origen de estos hilos y no creo que el origen de estos hilos haya sido simplemente este acto en el que vos estabais inmiscuidad creo que hay algo más como bien decís y si tenéis a bien yo quiero llegar hasta el fondo de esta situación vale no pretendo estorbaros visto que ok estamos en un mano a mano la niña queda fuera de todo de todo el chizo pero evidentemente el ser que había provocado todo este tipo aparte de vos debe ser esto que nombréis que está en la parte de arriba mientras tienes toda esta conversación con Jennifer Rob Guster digamos que se zafa y sube hacia arriba hacia la habitación superior de arriba a esa escena iremos luego mientras tanto Rob y Jennifer continúan la escena vale entonces señora si tenéis a bien pretendo ayudaros realmente no quiero que pase aquí nada mal no voy en contra vuestra ni pretendo fastidiaros pero entendéis que la situación familiar principalmente porque mi hijo estaba inmiscuido en este la familia bla 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 bardo te voy a contar una cosa por ese medallón que te precede te suena la palabra Rupel Tinsky de nombre Rupel Tinsky si Rupel Tinsky que me suena si que me suena si a él es a quien tienes que preguntar a él es a quien tienes que perseguir él es el que maneja los hilos dorados él es el que está arriba no olvídate lo de arriba y dile a tu compañero que se esté quieto mi compa ¿vieron? eso Rupel Tinsky mientras una vez que ya habéis dicho eso ya usted está muy 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 cerca es la puerta de arriba del todo y se encuentra en una situación donde ya sabe que lo que tanto tiempo ha anhelado encontrar lo tiene cerca abre la puerta abre la puerta y se encuentra una habitación de doncella con grandes telajes una cama central donde parece ser que hay alguien huele raro huele raro y destapa y te encuentras a una cabra no puede ser dormida uy uy que cabrón que cabrón que haces Guster que haces hombre para empezar estoy sorprendido porque esta es mi cabra quien es la cabra es mi cabra del destino que haces aquí me acerco a ella así sorprendido la toco la meneo no se despierta no no está hechizada por los lazos de Trump y Tinsky vaya y no sé esto me recuerda a cierta historia lo que pasa es que a lo mejor me da un poco asquito lo que tengo que hacer pero yo llevado por el destino y el conocimiento de esa historia me acerco a la cabra poco a poco y la beso a todo esto llegan Yennefer y Rob y ven la maravillosa escena los románticos yo me he hecho las manos a la cabeza por las barbas del profeta no es lo que parece la cabra la cabra no despierta a todo esto Yennefer se acerca y un poco ya hasta los ovarios despierta la cabra con un hechizo a que era así de fácil para mí sí yo para que luego creamos las historias que nos cuentan te huele la limpa cabra por favor olvidad lo que habéis visto prometed tengo que escribir algo sobre esto no cojo cojo al bardo de la solapa como cuentes esta historia le pego contra la pared como cuentes esta historia en tus puñeteras te juro que te buscaré coger ese raúd y te lo meteré tan fondo por el culo que con tus cuerdas vocales va a tocar la del puñetero raúd y la he dado para ver si es un defecto la amenaza tengo que añadir el cuchillo a ver si tengo que añadir el cuchillo ahí para el mono a todo esto la cabra se pone de parto madre no esta situación mejora cada minuto por el estrés que se encuentra de parto y resulta bueno porque obviamente da a da a luz a un cabritillo a un cabritillo bueno eso dentro dentro de lo normal vale era importante aclararlo vale escucha vale según sale el cabritillo le hago un comentario al brujo y le pregunto ¿es tuyo? yo he estado mirando el parto pero de repente miro muy fijamente al bardo y digo por favor cállate no puedo evitarlo cállate lo suelto y voy a acercarme al cabritillo mira a ver si dice papá empiezo lo vuelvo a mirar y empiezo a llevarme las manos a la espada digo maldito que ha estado tú vale 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 entonces la situación es la siguiente tú le explicas a ellos o sea a Wulter le explicas a ellos quiénes son esas esos ovinos que tienes ahí esas cabricas vale les dices un poco que son o sea por qué qué pasa ahí vale creo que para que no haya malinterpretaciones aquí y que penséis que yo tengo un amante cabra o algo porque tú Rob me lo creo y Jennifer seguramente por la concepción que tienen los brujos no me extrañaría que empiece a pensar lo mismo tengo que aclarar esto no puedo decir esta cabra esa cabra está ligada a mí por el destino es una cabra de la sorpresa sí sí por desgracia no me salió muy bien la jugada de la de la sorpresa cabra de la sorpresa hombre yo empiezo al recortar la historia me pongo serio o sea no es una historia tan bonita sé que tú te ríes pero no es la mejor historia del mundo ya está ya está para aquí y Jennifer pues digamos que se apiada de la situación y del ridículo y empieza a entender que 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 hace aquí entre esta situación y que está claro que su investigación mejor que vaya a empezar a ir por otros lados ha sido una escena interesante desde luego me voy a ir me voy a ir me voy a ir yo después de la hechicera le digo hechicera lo mismo que le digo que le he dicho al cantautor te lo digo a ti esta historia no puede salir de aquí me da igual que sea una hechicera super poderosa antes de que se vaya no 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 hay necesidad de agarrarme por el sol ni nada no tengo ningún deseo en contar esta historia de puertas para afuera de verdad eso espero eso espero antes de que se vaya ilumbrado por la belleza de la hechicera por mucho que nos haya puñeteado una reverencia y un beso en la mano como se le da a las damas de alta al cundia yo puedo hacerlo ¿no? sin que me hechice o sea es una muestra de respeto desde luego bueno espérate que ahora el barro sale por la ventana ¿cómo te gusta meter dados para todo? o sea o con usted que le ha puesto menos 3 menos 3 bien bien sale por la ventana joder que suerte que barro ahora ahora tú tú ya verás lo que haces con esta escena ya vamos eh barro tú con tu medallón de lobo me has recordado a alguien me has despertado una memoria le has recordado que tiene que ir en busca de alguien sí sí en busca de unas esquirlas frías como el hielo como el hielo así que en esta situación y en busca de la él en busca de vuestra queridísima amiga que saque el dado en brazos de Francesca ya tenéis un nombre Ramprestiskin y habéis conseguido librar a muchos niños del yugo de su poder pero claro ya sabéis que es un ser muy peligroso y la pregunta es ¿qué estaba pasando realmente con Pavetta? ¿por qué quería a Pavetta? pues bien no solamente Ramprestiskin quería a Pavetta sino porque sabe cuál es el destino ligado y Jennifer el motivo por el que estaba ahí no solamente era por los motivos egoístas de su poder para poder ampliar su poder sino porque para salvar a Pavetta había le había dado o sea le había hecho darle su derecho y la sorpresa a Pavetta para librarle de Ramprestiskin de su poder con lo que eso hace a Jennifer también que Ciri sea su destino y con eso acabaríamos este episodio final de esta primera temporada del rol de cuentos del continente y que en un futuro pretendemos continuar hombre mi cabra no se puede quedar ahí no hombre no eso ya dejamos para ya algún intermedio extraño ay ya puedo respirar ya se te voy a quitar el cabre así que espero que os haya gustado la experiencia la verdad me ha gustado mucho este capítulo ha salido bastante bastante a pedir de boca salvo por la ausencia de nuestra queridísima Mari que no ha podido venir lo ha intentado por todos los medios no pasa nada ya en otros capítulos se estará de acuerdo y por supuesto muchísimas gracias a nuestra maravillosa Ana interpretando a nuestra Jennifer que guau la ansiedad que tenía yo por soltarlo no había nombre es verdad que además que perro nos hemos reunido y todo hombre pero tú sabías te había contado algo de la historia o has ido a ciegas como nos hacía a nosotros no no yo tenía yo era la mano negra yo tengo mucha información a ver final y todo seguro sí sí qué bueno así que gente muchísimas gracias por haber estado acompañándonos darle un like compartir para más contenido y nada nos vemos en próximos vídeos un besito a Zaira que has estado por aquí ¿para cuándo la temporada 2 Zaira? vamos a descansar un poquito porque aunque no creáis este rol aunque haya podido ser más o menos chapucero la verdad que psicológicamente trae trae tela así que vamos a descansar un poquito a crear nuevas historias y nuevas cosas a atraer a más gente y a ver cómo lo enfocamos pero la idea es continuarlo porque ha gustado ¿no? ha estado chulo ha sido divertido ha tenido de todo ha tenido ahí enfado ha tenido humor ha tenido cabra ha tenido me llevaba un elogio de Jennifer o sea yo ya no quiero más en la vida ¿has visto? ha salido el crítico cuando tenía que salir o te hacía falta es el único que hacía falta efectivamente ha sido lo más bardo que he visto en mi vida o sea es mucho ha sido la guinda del capítulo es que me he dedicado se lo dije antes de empezar el antes de empezar la partida esto los que estéis viendo el vídeo no lo sabéis pero yo la premisa que tenía para la partida de rol era boicoteársela desde el minuto uno hasta el último es decir de hecho entré en esto solo hacer eso o sea es decir ¿cuál es la situación más absurda que puedo crear? esa a esa voy pobrecito tenía que jugar con eso así que vamos a ir cortando que es dominguito y mañana hay que trabajar así que nada gente muchísimas gracias y nos vemos pronto chao hasta luego chau 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 Gracias.